Ok, ok, no los tengo todos, pero vamos a ver. Ajá, sí. Hey, banda, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Y sean ustedes bienvenides aquí a mi canal de YouTube, donde hablamos de todo, de tecnología, de videojuegos, donde nos damos mucho cariño y amor y donde energeamos a gusto, porque si la vida no está para eso, entonces ¿para qué? Donde los lunes hacemos Roja, este show en vivo para hablar de tecnología, a veces de videojuegos y siempre de la vida. Y donde los jueves al mediodía tenemos taller de Jenga no Euclidiano. Imagínense, sacas la pieza, pero al sacarla, ahora la pieza es el espacio libre. Y donde a veces, cuando tengo tiempo, me doy una pasada por la sección de comentarios para ver qué es lo que me están escribiendo, qué opinan, qué piensan, cómo se sienten. Y levanto las mejores preguntas que me vayan dejando acá. Una por una las voy guardando en un documento.txt para luego, más adelante en la semana, imprimirlo en resmas y resmas de papel para hacer pilas y pilas y pilas de sus preguntas. Y me doy el tiempo de, con unas tijeras, cortar letra por letra todo lo que me dejan en esos comentarios para tener un catálogo de todas las letras que me dejan ustedes. Y así llevarlos aquí a la fábrica local de sopa de letras para que siempre tengan un mostrario de cómo se dibujan y hacen y forman las letras. Cosa que puede ser muy importante, porque nunca sabes cuando un niño esté aprendiendo cómo se ve una R basado en la mismísima sopa de letras que está consumiendo ese día. Y qué mejor sentir nos puedo dejar que pensar que ese niño aprendió la letra R gracias a que estuvo bien hecha, debido a que uno de los fabricantes de esa sopa, la fábrica de sopa de letras, vio el molde que yo le entregué gracias al comentario que ustedes me dejaron aquí, en este canal, en esta inmensa sopa de contenidos que yo llamo Roja Responde. Vámonos con sus preguntas. Pregunta Maximiliano Álvarez acerca de los dislikes que dejan. Y ni siquiera sé si es en el video o en el canal, pero la clásica pregunta de por qué hay gente que está dejando dislikes a este video, que asumo también de paso es Maximiliano, pues diciéndonos que el video está chido y cool y que no debería de tener dislikes del total. Hay algo que decir acerca de la cultura de los comentarios de YouTube, que bueno, de paso también este video se trata de eso, pero del cómo la gente ya tiene como que varios estándares y prácticas y cosas que se hacen aquí en YouTube. Por ejemplo, la famosa carrera del primero que de paso no arrancó en YouTube, pero acá se vive y cómo me la gozo, porque a veces yo siempre publico mis videos y me quedo acá un ratito viendo a ver cómo es que lo primero que se comenta el tema es que me encanta publicar mis videos a la super ultra mega noche por millones de motivos. Uno de estos de paso, por si nunca lo he comunicado, lo he dicho es porque cuando yo subo mis videos YouTube le encanta pensar que mis videos son la cosa más controversial que hay. Debe de pensar que soy peligrosa o algo así. Y entonces literal la gran mayoría de mis videos todos tienen la famosa monetización amarilla. Eso quiere decir no que YouTube me está censurando, sino que simplemente piensa que mis contenidos no son como el tipo de contenidos que es para los cuales puede vender anuncios fácilmente. Pues o sea, no son el tipo de contenidos de familia. Entonces me dice sabes que mira, no te lo va a tumbar porque no te puedo censurar. No quiero hacerlo, pero mira, no voy a vender anuncios sobre el queso de entrada. Pues no suena tan grave, pero como no está vendiendo anuncios y Google tiene que hacer dinero. Obviamente el mensaje implícito ahí es y tampoco lo voy a promocionar en el algoritmo porque me vale gorro. Es un video más de eso. Es tu promoción a los si quieres, pero yo voy a mover estos que me van a dejar barro. Ok, y si quieres haz videos con temáticas más de la familia, no alguna cosa así, pero como sea eso está sujeto a que tú lo puedas apelar. Tú le puedes decir no a ver un momento a ver YouTube. Si vieras el video, te darías cuenta que realmente si es como sano para las familias y en la gran mayoría de los casos. Y digo la gran, pero o sea con el 99 puntos, o sea, es raro que esto no cambie. Las apelaciones si hacen que me devuelvan la monetización en verde. Entonces yo subo mis videos muy a deshoras justo por eso, porque ese proceso de verificación toma tantas horas que para el momento que YouTube dice así, si estás chida Ophelia, si siempre sí, pues ya ahora ya es de día y es al otro día y ahí se comienza a promover. Del otro lado, los videos a las dos, tres de la mañana, donde es cuando me gusta subirlos como que dominan la conversación un poquito y está bonito porque somos tres personas insomnios, es que estamos aquí, no sé, somos como la tropa sin sueño y aquí estamos para publicar cosas a la mitad. Entonces somos como este grupo chido de personas. Yo creo, no sé por qué me gustó tanto la gente insomni, pero el caso es que justo cuando entras a ver cualquier video, siempre está este cuento de cómo la gente está comentando raro, no? Curiosamente no hay tantos comentarios de odio como hay dislikes. Ahora dejar un dislike es mucho más barato que dejar un comentario de odio. Pues solo le clicó un botón y ya se acabó, pero es raro. Entonces quiero hablar un poquito más acerca de los dislikes en general. Quiero tomar esto de lo que habla Maximiliano y levantar un tema que esto debería ser un roja completo y quizás algún día lo haga, pero quiero discutirlo porque la cultura o la herramienta de los dislikes, que pueden no ser la misma cosa, tienen muchas cosas que vale la pena observar. Digo, suena a que es muy menor. Ophelia es el pinche botón de dislike. No me gustó. Le di dislike. Sam se acabó, pero fíjense que yo traigo este como y eso ya va a admitir una pasión por observar el cómo los websites, las redes, las apps y las herramientas desarrollan culturas únicas. Si lo piensan, Only Fans no necesariamente dice este sitio es para esto, pero para eso lo usamos o usan. Usamos. Ok, va, pero bien que se podría usar Only Fans para vender, no sé, clases de italiano y francés y entonces la gente paga una mensualidad y los profesores suben sus clases. Se acabó. Funcionaría súper cool. También lo pueden hacer en Patreon si quieren, pero me entienden el ejemplo. Es una plataforma que tiene millones de usos, pero le damos una en particular por dice ahí en el manual de Only Fans. Deberías de hacer esto, no lo mismo en Twitter. Twitter tiene como cierta como cultura acerca de lo que opina la gente. Todo el mundo tiene que opinar por. En últimas vas y te asomas y te das cuenta en chinga que lo que sucede es que las mismas herramientas de la red social le enseñan a la gente o fomentan que la gente actúe de ciertos modos. Así que Twitter, por ejemplo, que tiene los retweets en público, los likes en público y que su algoritmo promueve el contenido que tenga más de eso, invita, genera, fomenta a que la gente de cierto modo comience a escribir tweets que busquen tener más retweets y likes. ¿Por qué? Pues porque de cierto modo eso hace que la plataforma se use más. Es lo mismo que dejar el número de followers en público. ¿Por qué todo no tiene que saber cuántas personas le dieron follow a otra persona? Eso que importa. Nunca lo habíamos hecho en la vida y ahora de repente pues nada, es esta como validación social que nos pone Twitter y Facebook y es bueno, todas las redes sociales, hasta LinkedIn lo hace. se imaginen. Entonces me apasiona mucho del ver cómo la gente adopta ciertas culturas según las herramientas que se les presentan en las redes sociales y eso lo llevo analizando desde hace mucho, 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 mucho tiempo. El dislike en sí de hecho es una herramienta súper importante. De hecho, es una lástima que el dislike en YouTube sea tan bebé o sea tan inútil. La verdad, un poco es muy simbólico. Hay otras plataformas que tienen sistemas de dislikes como Reddit, que funcionan como un real voto. Entiendas, si muchas personas le dan dislike algo, el comentario que está dislikeado se esconde y comienza a tener menos relevancia, no como en donde lo ves en Facebook. Eso no existe porque no hay dislike en Twitter. Tampoco solo hay like. Qué raro. Quiere decir que las cosas son neutras hasta que las empujemos. Hay mucho que pensar de eso, no? Y aquí en YouTube le puedes dar dislike y básicamente es hombre gritándole a la nube con rabia, no es que más hiciste. Lo digo porque si lo piensan, estos videos ultra famosos por ser los más dislikeados son famosos y además son famosos para bien. O sea, a la gente les gusta de todos modos y para rematar no solo son famosos para bien, sino que ahí siguen. No sé si fueran de verdad tan dislikeados, la plataforma no te los ofrecería o te los dejaría por allá tan escondidos que no los ves. Es claramente el dislike es como como una encuesta. Quizás no vamos a ver cómo esto que funciona y demás técnicamente según el algoritmo de YouTube si importan. Y de hecho te lo dice cuando haces login a la herramienta de videos. Pues ahí te dice la proporción de likes versus dislike. Están la gran mayoría de videos. Todos tienen por encima 98, 99 y siempre lo ves. No siempre es como que 600 likes, 4 dislikes, no como que también es raro porque brillan mucho, porque son como esas cuatro personas que te alcanzas a pensar quiénes serán esas cuatro. Seguramente una de esas es y pinche Salomón que yo sé que le caga y ahí fue a darle. Yo sé, yo sé que fue Salomón y es como de eso te lo imaginas porque son poquitos, suelen ser poquitos y técnicamente se supone que si esa proporción se acerca a límite, cuál será ese límite. Alguien alguna vez me dijo como 70 por ciento. Entonces YouTube te comienza a esconder tus videos un poquito, se supone, pero de nuevo hay videos que tienen millones, pero millones de vistas y tienen lo que quieran en dislikes y ahí siguen y llegan vía algoritmo también. Entonces sí queda claro que el sistema de dislike de YouTube es un poquito más de nombre, es una estampita que de lo que es realmente técnicamente algoritmo debería de ir aprendiendo. Si mucha gente te deja dislike y digamos sobre todo en los comentarios, entonces ahí como que YouTube comienza como que tomar cadencia. Ok, este personaje a lo mejor es una persona muy spammer porque los comentarios a mí YouTube si me dice este comentario es muy probable que sea spam o contenido que no quieres ver y no lo publica automáticamente. YouTube decide por mí cómo sabe YouTube que esa persona está escribiendo, es tan bueno sus palabras, lo que está diciendo, pero también seguramente si tiene como por así decir una como mala karma en el sitio o se hace en todos los otros comentarios que va dejando, le están dejando dislike a sus comentarios. Es posible que YouTube comience a decir este güey es como trollcito, no? Y entonces ahora a mí generadora de contenido me dice ojo, este güey tiene fama de troll. Me estoy inventando todo esto porque nada de esto estaba comentado. Pues digamos que apropiadamente como que con toda razón, porque si nos dijeran qué es lo que hace que los comentarios aparezcan más o menos, la gente estaría jugando a mostrar más sus comentarios o abusar de eso un poco, no? Entonces tampoco es como que nos van a decir aquí están las reglas del juego, pero si hay algo ahí acerca de cómo y esto yo sí creo que sí es muy verdad. YouTube sí mide las interacciones en sí. Entiendas? Entonces YouTube se fija en que un video esté despertando muchas interacciones grosas, no? O sea, puede ser like o dislike o que comenten o que lo compartan o que le den hasta el botón de transcript. Seguramente eso debe mover algoritmo por aquí, por allá me explico como que si tu video genera muchas interacciones, eso YouTube lo usa para medir si el video es importante o no, porque si la gente reacciona, entonces primero que todo es más probable que sea gente y no bot. Y segundo, esa gente entonces como que le está diciendo YouTube este video algo tiene y YouTube entonces lo comienza a promocionar más. Acuérdense que YouTube tiene control no solo de cuánto lo promociona, sino en la gran mayoría de los casos también de cuántos anuncios muestra. La gran mayoría de la gente me incluyo, le dice a YouTube por los cortes de anuncios que veas que sean necesarios. Entonces no dudo que cuando un video está súper movido, lo promueven más y ponen más anuncios y bajan más barro. Me explico si a YouTube también se beneficia de estas cosas, aparte de mostrar contenido que esté validado, que es bueno porque genera interacciones. El tema aquí es que es la palabra interacciones. Entonces voy a traer acá prestado mi sombrero de la conspiranoia. Es un sombrero hecho en aluminio que lo uso nomás para platicar acerca de cosas importantes y serias, de tal modo que el gobierno no pueda controlar lo que yo digo. Por eso lo tengo puesto. Si ustedes tienen uno en casa, adelante, por favor, pónganse lo mientras ven este video y consideremos las implicaciones de que lo que le importa a YouTube cuando la gente le da dislike es que se generen interacciones que le importa a YouTube que se digan más cosas en un video. A fin de cuentas mueve lo que tiene que mover y los videos de los grandotes los promueve de todos modos y además de hecho cobra por promocionar. Tiene el sistema de pautas y anuncios que sirve exactamente para eso. Pues ahí les va. El tema es que YouTube, como todas las redes sociales o todas las empresas de tecnología, no siempre vive del dinero que recibe, sino también vive del dinero de inversión y en el mundo de la tecnología. Lo que promueve las empresas para los inversionistas no es el cuánto dinero generan. Es gran parte de, pero hay empresas que no generan dinero por muchos años. LinkedIn no generó varo por nueve años. Piensen en eso a nivel de empresas. Cómo mantienes una empresa por tanto tiempo sin hacer varo de los inversionistas o las inversionistas o las inversionistas. Ese dinero llega a ti porque tú les estás dando una promesa a esos inversionistas de que en algún momento vas a poderle cobrar a la gente que usa la plataforma y entonces gana el que tenga más usuarios o usuarias. Básicamente YouTube, Facebook, Twitter, todas estas empresas y plataformas requieren de que la gente tenga usuarios y usuarios activos. Entonces el algoritmo está tildado para multiplicar tu tiempo en el sitio y que hagas cosas. Twitter como que descubrió que se hace que la gente reaccione porque al maximizar tus contenidos de tal modo que impulsen el que se den más retweets, o sea, al invitar a que la gente publique cosas que hacen que los contenidos sean radicales, por ejemplo, que generen discusión. Entonces muchas personas van a responder. Si están respondiendo, están enganchadas, están enganchadas, pasan más tiempo en el sitio, capaz y ven más anuncios o capaz y pagan por promocionar sus tweets. Me explico. Esto es una realidad de las redes sociales. De hecho, tengo un video largo que habla acerca de la toxicidad de las redes sociales que sucede gracias al algoritmo y lo podemos discutir ad nauseum, pero lo traigo aquí a colación porque hay mucho que hablar justo acerca de cómo las redes sociales se benefician si nos mantienen activos o activas en el sitio. Entonces, y de nuevo recuerden que tenemos el sombrero de la conspiranoía puesta, entonces el gobierno me está obligando a decir estas cosas. Yo a veces he considerado que ese un dislike o dos dislike lo pone YouTube mismo porque genera muchas cosas el que se ingrese un dislike. A veces es raro el video ni siquiera ha acabado de correr, o sea, subes un video de 40 minutos y a los 20 meses ya tiene un dislike. Es como de qué pasó aquí, no? Bueno, capaz alguien dijo si estás de la chingada Ophelia, me cagas dislike y se fue el otro lado. Yo creo que el hecho de que ese dislike esté ahí genera mucha actividad que puede ser beneficiosa para muchas cosas, no solo YouTube. El primero es el mero hecho de que se deje un clic ahí en el dislike, así sea artificial, pues eso invita a que la gente comente qué onda con los dislikes. Hey, no es queja, me parece muy chido. La verdad es que es una pregunta muy valiosa. Qué onda? Quiénes son esas seis personas que no les gustó este video? Del otro lado, el que la gente esté comentando esto, pues también hasta fomenta un poquito como de comunidad, porque el decir qué onda con los dislikes, otra gente va a responder y va a entender y entonces a platicar. Y lo próximo que nos enteramos estamos usando el sitio más, hacemos más uso de YouTube solamente con poner un dislike ahí del otro lado. Habrá quien no quiere dar el primer dislike y es un efecto como tipo cuando se acaba la conferencia. Preguntas? Alguien tiene preguntas? Bueller Buell? Y entonces nadie responde. Y de repente por allá el asistente de la profe levanta la mano. Profe pregunta evidentemente plantada acerca de lo que sucedió. Si ven y yo te explico tal y tal y tal y eso invita a que otras personas le como que le pierdan el miedo a levantar la mano y hacer preguntas y comienzan a hacer sus preguntas. Entonces es posible que también el mero hecho de que se deje un dislike también invita a que la gente que quisiera dejar dislike también lo haga, lo cual si lo piensan, pues también es darle más uso a la plataforma. YouTube gana siempre y cuando más usemos el sitio YouTube gana. Del otro lado, YouTube también comparte el dinero que recibe o pues más bien es una plataforma que vende anuncios que beneficia a la gente que sube contenidos. Así que gano yo también en mero hecho de que me dejen dislikes ahí donde lo ven, siempre y cuando no me dejen tantos dislikes que arruinen el como que mi presentación contra el algoritmo, como según sucede, porque honestamente nunca lo he visto suceder, pero seguro si sucede por allá a los 60 por ciento o algo así. Entonces me ayuda porque también pues YouTube al ver que la gente está haciendo cosas en estos videos va a decir a este video genera interacciones y eso entonces lo va a promover más. Pero bueno, mejor la realidad de la historia es que a mí me queda muy difícil procesar que exista gente que tenga como odio en su corazón y entonces prefiero explicar estas cosas con no más decir que esto sucede porque es una cosa automatizada, no y es una trampa para la gente y realmente sí está sucediendo porque también seamos honestos y honestas. No todo el mundo le tiene que gustar todo. De hecho, es raro que a alguien le guste absolutamente todo desde lo personal. Cuando yo veo un video que no me gusta, yo lo cierro. Bye, pero supongo que el dejar ahí la opción de dar dislike, pues a lo mejor le da un poquito como de desahogo a la gente que no le gusta lo que está viendo. Y técnicamente también me presta a mí un tantito más de información para saber por dónde orientar mis videos, porque si es verdad que aunque estén más allá del 97 por ciento, todos de like versus dislike, si hay un rango donde yo puedo ver o este video fue más gustado y este fue más controversial y eso me puede ayudar a decidir acerca de mis contenidos. Pero bueno, es una teoría. Me quito mi sombrero de la conspiranoia y lo dejo ahí guardado. Está hecho en aluminio rosa. Muy bonito. De hecho, si ustedes tienen uno en casa, cuídelo también. Pero hay algo más acerca del tema de los dislikes, porque no solo son los videos, también son los comentarios. Y ya hablé de cómo los comentarios en potencia tienen dislike para generar, una como karma interna, creo yo o creería yo que eso funciona así. Pero también hay que considerar que el mero hecho de poder dejar dislike ayuda a que YouTube aprenda un poquito acerca de los contenidos que le muestra a la gente o que auto aprueba, porque a veces hago videos bien clavados, bien nerd, bien desarrollados. Primer comentario. Oh, qué chichotazo. No me ves, güey, si vieras todo lo que estudié para hacer ese video, para que me digas que querías ver chichis, y veo un sitio que esté hecho para eso. No es como de los comentarios a veces son bien complejos de entender. Y yo entiendo que hay gente que quiere externar y decir de cosas y lo aprecio mucho. La verdad es que todo el feedback es un regalo. Entonces que me digan cosas como ofrecer el audio no está tan chido, no te ves también deja decir pendejadas. Está diciendo lo que no es pues me sirve a mí también para hacer como esta labor introspectiva de vamos a trabajar aquí, mejorar, cambiar etc. Yo tomo todo en consideración. De hecho, por eso hago roja responde, porque para mí esto es una conversación más que solamente subir videos y decir listo, pero hay algo ahí donde también me da una herramienta YouTube al poderle dar dislike a los comentarios que puede ser digamos que un punto intermedio o me puede ayudar a afinar el algoritmo de lo que YouTube piensa en los comentarios que me muestra más allá de borrar los comentarios. Y lo digo porque por fácil 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 nueve años yo borraba todos los comentarios de odio y pues por qué no oprimo que todo es mi canal. Segundo que todo, si bien acá solamente dejar ese odio desmesurado, que además a veces es muy, 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 muy irracional, es como que me molesta. Es como de no sé, no quiero tener esta karma en los comentarios, no quiero que los comentarios de mis videos que lidian con ciencia, tecnología que lidian con pensamiento crítico sean este tirabarros, hacer que si la gente trans puede existir, eso no está en debate. Yo ya existo, o sea, no puedo de repente dejar de existir porque Juan odiante le dijo aquí a a a a Juana este la rad que de algo y Juana la le dijo pues las otras no deberían de existir. Y yo pues qué le vas a hacer si ya estoy acá y todo eso pues ni si ni al caso con lo que se dijo en el video. Yo pensaba güey eso que vayan, lo discutan por allá en sus granjas y en sus espacios y en sus redes y no sé qué. No en la mía y lo sacaba René dueña de mi corazón, la persona más con el de mi vida. Un día me dijo por qué no lo dejas para que también la gente vea las cosas que dicen, porque de verdad yo antes literal borraba comentarios, pero en masa, en cantidades industriales y más bien como que yo decidí darle dislike a esos comentarios en sí y que creen los comentarios de las cuentas que son evidentes, cuentas falsas, porque esa es otra la gente que viene a dejar odio casi nunca lo haces de sus cuentas personales, se abren por allá una cuenta donde puedo decir cosas y es del anonimato súper valientes. Ahora no y pues YouTube aprende de eso cuentas falsas que se les están dando dislikes. Ahora YouTube los comienza a marcar más adelante en otros videos o después como cosas de hoy. Yo no sé si quiero mostrar esto, entonces te lo dejo ahí para que tú decidas y sobre eso tomo una decisión. Entonces no sé, quería discutir todo esto justo porque la cultura del dislike me parece rara en YouTube, dado que no tiene tanto poder dislike según yo, pero capaz y si tres bambalinas hace cosas. Siento yo que tienen más poder los dislikes de los comentarios que de los videos y siento yo que si hay una posibilidad que algunos dislikes se han automatizado. Si lo digo, porque es raro encontrar un video sobre todo que tenga digamos más de dos días que no tenga ni un solo dislike del otro lado. Pues habrá gente que ese es su hobby e ir a videos de YouTube a les laica todo y a Dios no se puede pasar y a lo mejor yo estoy acá racionalizando el odio quizá. Bueno, no lo odio, es que también la gente no tiene por qué gustarle todo, no? Supongo solo que de nuevo en mi cabeza, si un video no me gustan, lo dejo de ver en vez de saben que en vez de salirme del teatro diciendo pinche película horrible, yo me voy a Dios, pero puedo ser yo les invito más bien a luz de esto a que interactúen en mis videos no saben cuánto ayuda mero hecho que le den share mero hecho de que opinen, comenten. Bueno, los comentarios me llenan el corazón porque dicen cosas muy atinadas y he visto gente que ha llevado discusiones, pero de altísimo nivel en estos comentarios. Entonces me llena mucho el corazón porque es como de a huevo. Es gente que viene del bien. No se saben como que está buscando hacer cosas como muy constructivas y me lo goso mucho como que es parte bonita del estar en YouTube, pero dado que esto es una plataforma digital que depende del algoritmo, también hay que hablarle al algoritmo de vez en cuando y en eso no le temamos a los dislikes. Más bien démosle uso a todos los botones posibles que encontremos en esta página, excepto el cerrar y el de suscribir. Eso se los prohíbo para que YouTube piense que este video es súper importante porque la gente está interactuando un chingo o algo así. No sé. En fin, gracias por comentar y sigan por favor siendo los primeros y segundos y terceros y terceras y no se me llena mi corazoncito el que comenten lo aprecio mucho. Gracias. Vámonos con la otra. Dice Nanurka me causa mucha curiosidad que uses y además frecuentemente esta expresión levantar un tema. Creo que eres la única persona que conozco que la usa. Esto es común en Colombia o es un anglicismo o que de dónde estamos levantando los temas del piso o cómo funciona? Y a ver, yo me confieso tengo un problema. Nanurka, yo no sé cómo es que logré generar esta leyenda de que yo soy una persona elocuente. A lo mejor es una faramaya bien presentada o a lo mejor es el teatro impro o a lo mejor es que igual y algo he leído en la vida. No sé. Yo tengo todo tipo de malas mañas, muletillas y lenguajes, pero mal generados por. Bueno, nací en Colombia, pero viví en Venezuela, en Caracas un ratito cortito, pero también tengo familia argentina y he ido bastantes veces. Y puedo decir que he tenido un poquito de mi formación por allá de las cosas de los problemas en Argentina, pero trabajé con chilenos por mucho tiempo, pero también tuve casa en Bolivia y vivo en México. Y qué crees? Toda mi educación fue en Estados Unidos, en la Florida y mi maestría la hice en Australia. De hecho, cuando yo volví a Latinoamérica y comencé a vivir en México, yo no sabía usar las tildes siendo una persona colombiana, pero hay que añadirle algo más. Fui a un colegio británico donde irónicamente me enseñaron a hablar inglés sin acento británico, que me di cuenta muchos años después que mi inglés es muy estadounidense, pero no sé si es porque no me lo corregían, no sé si es porque las palabras o no sé si porque los profesores no sé yo como que a veces pienso por qué no tengo un acento británico? Si eso comenzó desde chique, o sea, él creo que tuve no sé un noventa y tantos por ciento de mis profesores. Todos hablaban en inglés. Toda mi formación fue en inglés. Entonces yo tengo una rarísima mezcla multicultural de tantas cosas, pero tantas, tantas, tantas cosas. Y lo digo porque esto de levantar un tema, o sea, pick up a subject, lo traigo no solo con esto, sino con un sinfín de expresiones. Hace unos ayeres en este mismo canal me cacharon esta muletilla que usaba mucho. No sé si todavía la uso, si la sigo usando disculpen o bueno, en fin, donde yo le decía a la gente que si las cosas que explico o que presento o que discuto hacen sentido, no? Entonces los likes esto y los likes aquello hace sentido. Esto evidentemente viene del inglés makes sense. Mucha gente me decía como que hace sentido. Es si lo tienen, no o sea como que como que de que estás haciendo el y el sentido cual de todos los sentidos. No entiendo nada de lo que dice Sofelia. A mí me gusta mucho esa muletilla del hace sentido de paso, porque normalmente la gente pregunta cosas como cachar entendieron que le pone a ustedes la culpa de el procesar la información. Es como acá les va algo acerca de los likes en Facebook y no sé qué. Si entendieron o están bien huelles y huellas en vez de si yo les digo a ustedes hace sentido o me explique, me pongo a mí la culpa de él. Si me explique como que me gusta más yo llevar aquí como el peso de si las cosas que estoy diciendo hacen sentido, pero eso en, pero ni de lejos lo había visto yo como algo que no se debería decir en español. A lo mejor tuve horribles profesoras de español. A lo mejor tuve una formación donde no me fijaba en estas cosas y de paso por muchos años. Y yo esto no puedo decir que por malinchismo internalizado, supongo casi que nunca consumía contenidos en español. Punto. Ahora mis padres son divorciados. Se divorciaron cuando yo tenía nueve años y pues por motivos de crecer en mi casa con mi madre. Yo mi madre era muy nostálgica, escuchaba música en español muy bolerosa, triste durante su divorcio. Yo lo viví con ella y yo le desarrollé un poquito de aversión a la música en español por eso, porque la escuchaba y me recordaba mi mamá después de su divorcio. Muy triste y pues lo cargué conmigo por muchos años. Como que también luego de ahí en adelante cada que escuchaba, pero así sea rock en español, como que me da un poco de nada. No, yo prefiero escuchar algo no sé diferente y pues evidentemente ejecutaba estos como estas prácticas malinchistas a fin de cuentas. Y luego me fui a ver a Estados Unidos y tuve casa en Alaska un ratito, saben? O sea, yo también está en muchos lugares entre un revoleteo aquí. Y entonces como que me alejé culturalmente también mucho de Colombia y ahora que llegué a México, pues vean mucha gente me dice que no tengo acento y si lo tengo o no. Yo de hecho trabajé mucho mi acento cuando me operé mi voz y ya ni sé de nada, de nada, pero he aprendido que mi multiculturalidad es nada única para mí y no deberías de hacer nada. Pero si es verdad que entonces soy una informal para todo, todo como que traigo una mezcla tan horrible que no me sorprende lo más mínimo que como dices, pues levantar un tema no es algo que se debería decir. Me enteré yo leyendo tus comentarios de Anomales o supongo que también por eso me choca un poquito como que cuando hablo con la gente que es muy purista del lenguaje, porque en últimas la verdad verdad es que yo sí me he podido comunicar con un alto nivel de eficacia y puedo entregar mis ideas y al muchas personas les gusta el como hablo. No sé, saben como que yo no me considero una persona deficiente de mi capacidad de la comunicación y de esto vivo. Entonces también me queda claro que este cuento de que las reglas tienen que ser así. No, porque la gente sigue entendiendo, no me explico, es como que siempre y cuando comuniques yo creo que vuela y evidentemente pues hay que tener tantito de paciencia e interpretación con un chingo de situaciones. Hay mucha gente que usa palabras, modos y sistemas y economías raras del lenguaje y más cuando nos metemos a lo que sucede dentro del celular. Pero siento yo que lo que yo traigo no lo padezco. Pues o sea, yo no me siento para nada mal por esto, solo que me divierte de repente darme cuenta de cosas que no y así. Gracias por comentarlo y quién sabe qué otras tengo por ahí luego. Y yo sé que yo soy muy repetitiva y me lleno de moletillas y me choca porque quiero comunicarme de modos diversos, pues y pues con un alto nivel de mensaje y no quiero andar siempre repitiendo las mismas cosas. Pero a veces veo que hay gente que en redes me dice Ophelia siempre dice estas mismas seis cosas y me da mucha risa porque es de si es verdad y pues nada, me divierto con eso. Pero bueno, gracias por levantar el tema de cómo yo levanto temas y más bien divirtamos con eso. Podemos hablar acerca de todos los temas que hemos levantado en roja y que ponemos en el cajón que estoy diciendo. Vamos a la próxima pregunta. Valeria González me pregunta que si estoy haciendo uso de un fondo virtual en roja y la respuesta es no, pero no sabes cómo me revoloteó la cabeza. Tu pregunta no más para explicarlo. No esto es un librero se ve medianamente así porque estoy usando una cámara que tiene un lente que lo deja tantito borroso, pero estoy tan cerca porque es la misma habitación que no me quiero acercar más a la cámara porque tampoco me gustan mucho estos videos que son muy cómodos. Selfie que es como que no está bien borroso algún día cambiaré los lentes y estas cosas que podría hacer a medida que el canal siga creciendo y además está iluminado raro, porque tengo una luz acá muy blanquita arriba y abajo tengo luces. De hecho, es más, a ver si se alcanza, a ver si me muevo un poquito. Bueno, tengo dos luces que están acá abajo, entonces por eso hay como iluminado rarísimo, no para rematar lo que tengo atrás no hace nada de sentido. Acá hay dos libreros y esta cosa negra que mucha gente no sabe qué es, es mi cama. Ahí duermo. Esta madre se desdobla, cae a piso y ahí duermo. Y esto donde vivo es un departamento sin paredes, es un estudio que es también mi estudio de grabación. Esta bandera, que además no hace sentido que esté ahí, está ahí porque es inmensa. Esa bandera la conseguí en Monterrey, va en camiones, literal en camiones, en la marcha, así como que lo ponen en el exhausto y es de pride, no? Pero como yo soy una vieja inmensa, a mí no 90 sin tacones, pues entonces esa bandera me queda perfecta porque es como de portada del libro de igualdad, libertad, no es una banderota que amo con todo mi corazón, que a veces pues medio se ve, pero la uso de cobija es así de grande. Entonces la tengo como que al ladito porque también me gusta esta como imagen como presidencial de tener una bandera y ahí en fin, en fin, pero no hace sentido porque se ve este cubo negro que refleja y para rematar, para tratar de tener tantito más de tiro con el lente para que esté tantito más borroso de atrás. No estoy sentada como que con el librero justo atrás y en diagonal. Entonces se ve raro, no se entienden, no saben todo lo que sufro con por ejemplo alinear. Vean esto está un tantito en picado, está grande desde arriba para abajo, pues y entonces esto pues no empata y no saben como yo en final cut antes de publicar su cosa. Le dedico horas, bueno, no lo harás, pero le dedico un chingo de tiempo a como nivelar y mover el video y en fin. Entonces, claro, claro que se ve raro, pero este librero pues no son mis libros y de hecho ni siquiera son mis libros, sino son todos los libros que he recibido de todas las cosas que he hecho a lo largo de mí. O sea, son muchos amigos, amigas, amigues. Esto por ahí es el conejo blanco, conejo rojo que hice por ahí este año. Esto es este gama volante, mis premios Elliot cuando hablé en Disney. Esto es mi corona de esto fue en la que en Monterrey, porque fui la mariscal de la marcha. René, obviamente la bandera pansexual y acá tengo todo tipo de premios que ya no encajaron y están todos mal puestos las con mis consolas que colecciono. Ahí está el Xbox saben este para los fans de Overwatch. En fin, puedo seguir con todo esto y puedo hablar mucho acerca de mi fondo, pero el motivo por el cual me revolucionó tu pregunta es porque es muy difícil responderte sin mentir obligatoriamente. Pues o sea, es como que si yo le tomo una foto a esto, como le compruebo igual que no sigue siendo un fondo verde, o sea, igual y si igual y de repente un día me caigo y resulta que es una foto de mi librero que tengo en mi casa y estoy en un estudio. Puede pasar. Como compruebo yo que esto sí está ahí y me comencé a meter en este trip filosófico de güey, es que los va a tener que tocar y entonces que más de los otros videos que hemos visto son verdaderos o falsos. Yo en roja he hablado mucho de cómo en algún momento va a llegar esta época donde va a colapsar la confianza en el video, porque ahorita tenemos filtros y nos divertimos con ellos y vienen los deep fakes, están ahí asomando, pero en algún momento pronto la gente la neta 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 que va a no saber si lo que está viendo es de verdad o no. Yo quisiera jugar mucho más con esta virtualidad también para mis contenidos. A mí me encantaría, por ejemplo, que en roja en vivo yo uno no me tuviera que maquillar porque el maquillaje se pone de modo virtual como Tik Tok, pero que además ustedes pueden cambiar mi maquillaje en vivo. Me parecería lo más divertido del mundo, no como que comenzar el show con maquillaje, acabarlo con otro y que ustedes deciden sobre mí. Me parecería no sé por qué me lo gozaría tanto, pero también capaz el día de mañana tenemos la capacidad de generar a toda una Ophelia. Entonces ya yo no estoy acá, yo solo estoy escribiendo guión y aquí está esta Ophelia hecha por deep fakes que se ve muy bien y entonces nada, pues eso es el video, no eso va a pasar, se los prometo. La pregunta es cuándo y entonces cuando eso suceda, cómo vas a saber que una presentadora si estuvo ahí, que se maquilló, que está vestida así, cómo vas a saber que lo que está hablando lo está diciendo la presentadora y no lo escribió alguien más. Y esa pregunta la podríamos tener ya hoy porque hay una cantidad ridícula de presentadores y presentadoras que no dicen nada, sino que solo leen el prompter y lo leen tan bien que tú no te das cuenta. Y quien escribió el prompter obviamente no son ellos ni ellas, entonces solo están ahí para repetir lo que están leyendo. Es un poco creepy, no como que no quieres dar tu propia opinión de eso, no lo que diga y la lectura es de espera lo que digan en el chicha. Espérate, porque entonces pues claramente son nada títeres, pues no, pero del otro lado no son esos los actores y las actrices títeres. No sé, hay mucho que hablar de eso, pero como que tu pregunta al fondo me explotó la cabeza porque me quedé pensando un y si fuera un fondo verde que no digo no, no porque esté diciendo que me estés culpando de tener un fondo falso, sino es como de qué significa el que usemos estas falsedades en su minuto, como que no sé cómo que hay mucho de qué hablar de una preguntita así o a lo mejor yo no se tome demasiado café y estoy pensando las cosas de más, pero me revoloteó la cabeza de tu pregunta porque quisiera ya ver este mundo donde todos los videos son generados por computadora y no necesariamente grabados. Me parece que va a ser un cambio muy drástico de los contenidos y ojalá llegue pronto. No me emocioné mucho también porque es de qué tal que pudiera cambiar los fondos así con cosas. Sería divertido. No sé, algún día me pongo a jugar con eso, pero bueno, gracias por revolotearme los melocesitos. En fin, ya saben, todo esto lo levanto de las preguntas que me dejan acá de nuevo. Dejen dislike, opinen sean parte de lo que se genera aquí porque esta comunidad es nuestra. Este canal existe porque es mi mejor acercamiento posible hacia todo aquello que sea diverso. Yo aprendo un chingo de ustedes y me traigo todo eso a los otros rojas, a los otros videos y lo agradezco mucho. Les quiero invitar a considerar que si vieron a alguien diferente esta semana, este día alguien que trabaja con ustedes, alguien que vive en su familia o alguien que ustedes saben cómo contactar. Por qué no le escriben un mensajito en un celular? No sé, en Twitter, en Facebook más para decirle a esa persona que chida persona que eres. Póngale un corazoncito, un like por aquí o un dislike irónico. Quizás el punto es recuérdela una persona de la diversidad, que el mundo es chido porque la gente de la diversidad está aquí. Y si de puro chance a usted no se le ocurre absolutamente nadie diverso en su vida, a quien le pueda escribir un mensajito, dejar el corazón o darle este abrazo virtual es muy posible que la persona diversa sea usted en cuyo caso se lo digo yo a usted que eres una persona bien cool. Eres especial. Te quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.